Me dio tan trompada que caí. A mí no me contestás así. A mí no me contestás así. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Viernes, estamos terminando la semana. Tenemos un programa con muchísima información. Ayer quedamos muy impactados con el testimonio de Gabriela, con todo lo que contó, los abusos psicológicos, físicos que sufrió de parte de Raúl Pérez Roldán. La verdad que nos dejó en shock. Hoy iba a venir, cayó en cama. Obviamente era esperable después de todo lo que relató ayer. Después vamos a sacarla por teléfono. Pero vamos a empezar a hablar un poquito del juicio que hay contra este hombre porque, ya sabemos, su propio hijo y su propia hija lo denunciaron, tanto Guillermo como Mariana. Exactamente, Mariana. Estaba pensando que el tenis es como la Fórmula 1. Uno ve un mundo perfecto, ¿no? De viajes por el mundo, de grandes torneos, de prensa, de ponzo publicitario. Pero nadie pensó en el circuito del tenis un drama, un escándalo como el planteado por Guillermo Pérez Roldán. Alguien que fue un ídolo para muchos argentinos. Y que cuando lo ves ahora decís, empezás a entender un montón de cosas, ¿no? Él cuenta, todo el mundo creía que yo estaba con mala cara, o que miraba para abajo, que era tímido, que era antipático, lo que él estaba padeciendo. Y ayer la escuchábamos a Gabriela. ¿Y quién podía imaginar que una nena de 11, 12, 13 años estaba atravesando lo que estaba atravesando? Exactamente, porque el imputado comandaba una de las escuelas de tenis más prestigiosas del país. Escuela de tenis de semillero, de juveniles. Y estamos hablando de Raúl Pérez Roldán, el papá de Guillermo, de este hombre que hoy está en boca de todos y que volvimos a poner escena a partir del testimonio de Gabriela. Este hombre hoy solamente, ¿por qué digo solamente y ahora vamos a entrar en detalle? Solamente podemos decir que está imputado en varios delitos. Este hombre fue denunciado por su hijo, por Guillermo. Esto valió un documental. Exacto. ¿Sí? El testimonio. A ver, ¿de qué habló Guillermo, su hermana, y la primera testigo o la víctima número uno, que no vamos a nombrar, que es otra mujer? Y ahora te voy a decir por qué no la voy a nombrar. Golpes, torturas, presuntos abusos, ¿no? El tema de un submarino seco. ¿Qué es un submarino seco? Es tomar a una persona, colocarle la cabeza dentro de un inodoro. Terrible, terrible. Esto fue de los años... Brutal. Entre los años 79 y 83, ¿no? Cuando comandaba esa prestigiosa escuela de tenis de Tandil. Es cuenta que le metía la cabeza dentro del inodoro y tiraba la cadena. Dice Guillermo, mismo lo cuenta. Ahora vamos a ir a un pasaje de este documento, porque esto que tengo aquí en mi mano es la denuncia. La denuncia primitiva. La primera denuncia donde están los hechos, donde se redactan los hechos del testimonio de Guillermo y también de la testigo... Le voy a poner G, la testigo G, para que ustedes entiendan. Acá la testigo G hablaba de un padecimiento muy parecido al de Guillermo. Sí. Muy parecido. Golpes torturos. Imagínense ustedes, una chica de 11 años. Una mujer de 11 años, una nena. Pero ahí hay una violación de por medio. Bueno, ahí viene el punto. ¿Por qué yo resguardo la identidad de esa testigo que fue determinante en este proceso penal? Porque cuando ella ratifica la denuncia, cuando va a la sede judicial a ratificar la denuncia, revela un episodio de abuso sexual con exceso carnal. Por eso es que hoy resguardamos su identidad, para cuidarla. Muy parecido a lo que relató ayer Gabriela, que si bien dijo no había sido un abuso con exceso carnal, hay mucha data que ella no quiso decir ayer por el horario, porque estaba aquí presente, pero fue un abuso. Exactamente. Con todas las letras. Y cuando vamos al testimonio de Guillermo Pérez Roldán, que alguna vez fue un ídolo para todos ustedes, miren lo que relata en la justicia. Mi papá me golpeaba con un cinturón, con un palo o mediante golpes de puño, o bien, y acá lo que decía Mariana, me metía la cabeza en el inodoro al mismo tiempo que me insultaba, haciéndome saber la plata que había perdido por mi culpa. Esto pasaba cuando había una derrota en el texto. Plata que se quedaba el padre, además, ¿no? Porque se quedaba con todas las ganancias. Y le pegaba cuando ganaba también, no solamente cuando perdía. Era una tortura, una cosa de sometimiento permanente. De sometimiento permanente y durante varios años, y de manera reiterada. Vos hablabas del tema del dinero. El dinero es lo que torna a esta causa al componente y a la jurisdicción federal. Porque se está investigando lavado de dinero, se está investigando estafa, porque prácticamente Guillermo Pérez Roldán no vio nada de ese dinero que ganó durante tantos años en buena ley. Terrible. Porque su padre hacía lo que quería con ese dinero. A ver, los delitos que hoy le imputan a este hombre que está recluido en su casa de Tandil son reducción a la servidumbre, un delito realmente de muchísima pena y que es investigado en todo el mundo. Hay tratados internacionales que lo hacen. Abuso sexual agravado, el caso de la testigo G. Y ahora se incorpora el caso de Gabriela, que es el caso revelado acá de manera exclusiva. Lesiones leves, lesiones graves, ustedes vieron en el relato de Guillermo. El lavado de dinero y la estafa. Suficientes imputaciones, ¿no? Como para que la justicia actúe. Brutales, brutales imputaciones. Ahora, perdón, a raíz, Mariana, todas a raíz de... A partir del documental, ¿no? Porque... A partir de que el hijo se animó a hablar. Pero, ¿era esto algo que se sabía en el mundo del tenis? Está Gonzalo Bonadeo en nuestro móvil. Hola, Gonzalo, gracias por recibirnos. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo estás? Me encanta escucharte, porque aparte si hay alguien que conoce el mundo del tenis, sos vos. Y me imagino el shock, ¿no? Del ambiente tenístico con todo esto. Ya cuando fue en su momento del documental y ahora con esta nueva denuncia, ¿se sabía esto, Gonzalo? A ver, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque había una cantidad de cosas que tenían que ver con algo que Guillermo mismo explica en el documental. Le decía, mi papá como entrenador fue un fenómeno, como persona ni un poco. ¿Y por qué decía un fenómeno? Porque sacaba, como se suele decir, agua de las piedras detrás de un nivel de exigencia que ya vemos la dimensión, el volumen que tenía. A mí me tocó compartir, año 85, 86, 87, la transición del equipo. Hay un equipo muy importante de juniors de Argentina, Mariana, Guillermo, Pato Taravini y Franco Davin, que lo manejaba Raúl Pérez Roldán, y que fue un equipo oficial de la Asociación Argentina de Tenis y viajaba por todo el mundo. Se hizo una gran fama el equipo juvenil, ganaban buen dinero, inclusive siendo junior, cosa que no suele pasar. Y la transición al profesionalismo de estos chicos. Y las referencias... Perdón, se me cayó el retorno. Ahí lo voy a recoger. Sí, sí, tranquilo. Ahí está. Ahí estamos. Y el punto es que llamaba la atención, y era un comentario, hablar del rigor que le ponía a Raúl a estas cosas. Ahora, llegar a estas instancias me parece inverosímil. Yo la primera noticia que tuve sobre la cuestión económica fue de la mano de uno de los últimos entrenadores que tuvo Guillermo, que casualmente daba clases al lado de mi casa. Yo tomé algunas clases con él, un fenómeno. Y un día me dice, mirá, yo fui uno de los últimos coaches de Guillermo, y un día Guillermo llamó a la contadora y no había plata. Digo, no puede ser. En serio. Viste, cuando no terminan de cerrar los personajes, y después el nivel de desproporción en términos de las denuncias y los castigos y las penas que atravesaron estos pibes, que debo decir, tristemente, en distintas escalas no difiere mucho de otras cosas que pasan en otros deportes, inclusive en el deporte argentino. Qué loco esto que estás diciendo, ¿no? La exigencia acompañada de violencia, porque, digamos, estamos hablando de algo que es imposible de aceptar, y que obviamente alguien tiene que haber visto, debe haber habido testigos, ¿no? Porque sabemos que la exigencia en ese nivel es altísima, pero que esté acompañada por este tipo de actitudes, o sea, que con chicos, que esto nadie lo hubiera visto, nadie lo hubiera escuchado durante tanto tiempo. ¿Cuál es el rol del ATP? Es llamativo... A ver, el rol del ATP es relativo por distintos factores, entre otros porque no es este un caso aislado, sí es un caso muy obvio, muy fuerte, y muy poderoso por la denuncia que hizo Guillermo. Esto, por favor, no se trata de desviar el foco y decir, como son varios, no importa. No, 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 el tema es que hubo muchos más casos de este tipo en el tenis y fuera el tenis, y que tiene que ver con distintos niveles de rigor. Es un deporte individual. Hace poco apareció en las imágenes, si no me equivoco, no sé en qué lugar de Europa fue, de un chino golpeando a su hija, que juega al tenis también, golpeándola violentamente. Hemos tenido papás de algunas chicas, una chica muy parecida a Claudio Canigia, que jugaba al tenis hace unos cuantos años, cuyo padre estuvo prohibido el acceso a los estadios por la violencia que ejercía con su hija. Qué locura. Es un tema, esto de reducción a la esclavitud o este tipo de sometimiento. Explotación, ¿no? Y en algunos deportes individuales es algo... Digo, no, aparecen los padres porque mucha de la formación de los deportistas empieza cuando chicos. A mí se viene el caso de que traía Mariano a la Fórmula 1, Verstappen, que es el número uno en este momento en la Fórmula 1, su padre también conductor, hay un montón de comentarios y chistes respecto a cómo lo maltrataba de chico el padre Verstappen a Verstappen, y hoy alguien que es aplaudido, digamos. Ocurre que hoy no se puede considerar un chiste de semejante situación, y por ahí hace 25 o 30 años se lo minimizaba. Esto es parte del crecimiento cultural que ha tenido la sociedad en general. Es verdad. Quizás hace 30 años lo que hizo el presidente de la Federación Española de Fútbol con esta chica hubiera pasado, no inadvertido, pero se hubiera considerado bueno, es una pavadita, y la verdad que creo que hemos empezado a aprender una cantidad de cosas. Sin ir más lejos con el tema de la gimnasia artística, que hay un caso del peor de todos, que es un depredador, que era el kinesiólogo y médico oficial de la delegación norteamericana, que tiene 300 años de prisión, una cosa por el estilo, Larry Nassar. Bueno, a partir de eso se empezó a decir, miren, entrenador, entrenadora, no más piquito a los atletas, no más palmadita en la cola, déjenlo, vamos por otro lado. Algo que era absolutamente frecuente y que lo encontrás en los archivos por todos lados. Esto no minimiza lo sucedido para nada. Por supuesto. A mí me asombra en un sentido, más allá que tenía referencias del rigor también. Ayer escuchaste la denuncia de Gabriela, fue muy fuerte lo que relató. Sí, no la pude ver en vivo porque estaba justo al aire, pero sí lo vi después, Mariana. Es muy fuerte. ¿Y cómo la arruinó la vida? Porque ella no volvió a jugar nunca más, porque tiene algo pendiente consigo misma. Ayer nos mostraba luego del aire los tumores que tienen todo su cuerpo, o sea, de haber callado todo este tiempo todo esto, ¿no? Sí, no, quería preguntarle algo. Mariana, te sorprendería si hay casos que, por una cuestión personal de amistad con esta persona, no quiero decir públicamente, si bien ella hizo una denuncia pública. Una gimnasta argentina que en el año 92 viajó a los Juegos de Barcelona, la delegación argentina necesitó de un médico español para demostrar que si la chica competía podía quedar lisiada, con lo cual la mandaron en Barcelona a descansar unos días fuera de la Villa Olímpica con un señor que abusó de ella directamente, a pesar de que tenía una relación más o menos cercana, ella tenía 15 años, y lo confesó 20 años después o 25 años después porque necesitaba contárselo a sus hijos, sus hijos no habían tenido noticias de todo esto y sus papás tampoco. Entiendo que es una situación de mucho sometimiento y que la persona que hace ese tipo de cosas tiene la, entre comillas, habilidad de hacer que no se note o que nadie quiera denunciarlo. Exacto. Gonzalo, ¿hasta dónde te parece que ha cambiado algo o bastante en el mundo del deporte respecto de todas estas violencias? Digo, hoy que el fútbol femenino es más importante, está más visibilizado, hoy que tenemos banderas rojas encendidas todo el tiempo, protocolos, dependencias de violencia de género, por ejemplo, en muchos clubes. ¿Cambió algo a tu criterio o no cambió casi nada? Evidentemente ha cambiado porque está en la superficie el tema, o sea, está en la opinión pública, está en las redes sociales, se habla, pero no tanto en profundidad. O sea, voy a sacar, voy a hablar de algo más banal. El fútbol femenino en Argentina, y yo la verdad que para hablar de reconocimiento real al fútbol femenino haría que las chicas jueguen en la misma cancha que los varones, y eso no pasa a salvo esporádicamente. Ya no estoy hablando de cuestiones de abuso, sino de convicción alrededor de un proyecto. O financiamiento. Y en ese sentido, bueno, en términos de financiamiento también, pero a veces es más fácil liberar plata que habilitar un club. Vos imaginate, si, no sé, en un tiempo dos nadadores, Georgina Bardachi, José Meolans, cordobeses, cuando venían a Buenos Aires, representaban a River. ¿Vos te imaginás a alguien diciendo, no, Georgina, en esta pileta no te podés bañar, no te podés tirar a nadar, a entrenarte? No. En el fútbol sucede, es como bastante raro. Demuestra que no hay tanta convicción alrededor de eso. Pero pasa bastante más seguido de lo que se sabe. Entiendo que hay un ejercicio de autoridad, algo que conocimos mucho con el caso Grassi, sin ir más lejos, decir, esta persona me marca la cancha a mí, yo tengo el valor de la autoridad allí, entonces él sabrá por qué hace lo que hace. Esto pasa demasiado seguido, y además, en el deporte hay una cantidad de herramientas que tristemente se convierten en puntos de extorsión. Pasa con muchas becas. Vos te quejas porque te falta esto, mirá, no te quejes más porque te vas a quedar sin beca. Bueno, estas cosas tristemente suceden. Están en sus manos, dependen de ellos. Ahora, perdón, Bebé, iba a preguntar si creías que había más víctimas, ¿no? Porque, digo, da la sensación de que van a seguir apareciendo, de que hay una generación de profesionales del tenis que estuvo afectado por esto. Mirá, no sé si tanto como que aparezcan muchas más víctimas, creo que no es una cuestión solamente de esa época. Por supuesto, hoy es más fácil que se haga una denuncia, porque hay más caminos para denunciarlo, y hay más respeto de parte de las instituciones y de las corporaciones para valorar el testimonio de quien denuncia. Quizás en otro tiempo decían, no, no diga nada, seguí con lo tuyo, andés, jugá y no molestes. Hoy ya eso no pasa. Pero, insisto, me parece que habría que raspar en la superficie y estar más atentos a todo esto. Sobre todo porque cuando hablamos de alguien, a ver, el deportista afectado es uno solo, la persona que comete esa situación, ese abuso, puede multiplicarse por 5, 10, cientos o miles, que es el caso de gimnasia artística en Estados Unidos. Una persona, a ver, en este caso Nasser está considerado un depredador, un depredador es eso mismo, no se sabe cuánta cantidad de personas y de víctimas hay alrededor. Después, sí, voy a lo que yo viví, porque tampoco me voy a hacer distraído, ni tampoco voy a decir cosas que yo no vi ni atestigüé. Era dura la disciplina, era algo sabido la disciplina, me ha tocado compartir, inclusive alguna vez, alguna habitación con Guillermo y con Franco, siendo muy chiquitos, en Milán, en un torneo, porque no había alojamiento y demás. Y el tema era a 8 de la noche durmiendo y a las 7 de la mañana de pie para hacer y entrenarse. Esa era la parte del rigor atípico, pero normal dentro de la preparación. Sí, pero que estaba acompañado del miedo, ¿no? Sí, Pepe. Preguntarte, Gonzalo, vos que sabés más que nosotros también. Bueno, lo que quiero decir, perdón, disculpame, sobre esta experiencia que fue compartir muchas cosas, evidentemente estaba la habilidad suficiente como para que yo no me enterara más de lo que me tenía que enterar. Claro. No, preguntarle esto, si Raúl Pérez Roldán se transformó en una persona poderosa, más allá de que era un ídolo entrenando a las personas, porque tal vez desde ese poder que él tenía había mucha gente también que le convenía silenciar todo esto, porque obviamente era un negocio. No sé si tanto, evidentemente podrían haberse enterado de la dirigencia entonces. Igual en general la dirigencia, no solamente la deportiva, no tiene un compromiso muy profundo con este tipo de denuncias en general, no solamente en el deporte. Pero respecto al deporte y respecto a esa época, a ver, voy a contar algo que puede ser absurdo, pero en el circuito juvenil, que era donde yo empecé a conocer todo este trabajo que estaban haciendo, no era frecuente que se pague dinero por la presencia de tenistas. Y los chicos argentinos de este equipo de Raúl Pérez Roldán cobraban dinero o hasta recibían autos para poder circular por Europa de manera gratuita, tener una traffic tuneada con el logo de la Asociación Argentina de Tenis, gracias a gestiones que hacía Pérez Roldán y al talento de los chicos, insisto, cuatro integrantes de un mismo equipo. Esto hacía que se generara un tema, decir, uy, mirá lo que es el equipo argentino, es el equipo de más prestigio. Guillermo Pérez Roldán ganó dos veces, Rolanda Roja en Junior, Patricia Tarabini fue número uno del mundo en Junior también, Franco Davini un talento, Mariana toda la garra del mundo. Detrás de todo eso, subyacía esto que estamos empezando a conocer. Y en ese momento, detrás de buenos resultados y de un buen rendimiento económico, parecían las cosas que daban en un segundo plano. ¿Cuántos alumnos habría llegado a tener, crees Gonzalo? Porque eran, digamos... Desconozco, la verdad. Internacionalmente, mejor dicho, recorriendo el circuito, no tantos, después calculo que en el momento de Tandil habrán sido muchos, la verdad que en esa parte la desconozco. Una escuela preciosa, muy prestigiosa. Gonzalo, vos que sos un hombre que conocés el circuito desde adentro, cuando surge todo este escándalo alrededor de Raúl Pérez Roldán, ¿te encontraste con gente que lo defendía? No, no, debe haber seguramente. No, no me encontré, no me crucé, porque además, debo ser franco, yo lo que... A ver, lo único que pude contar alrededor de todo esto es lo que me tocó vivir, porque es un tema tan complejo y tan delicado que me parecía era de altísimo riesgo minimizar nada de lo que se está denunciando. Son los mismos hijos. Yo sí, por ejemplo... Claro, pero bueno, respecto de Mariana, yo estaba en Roland Garros el día que Mariana juega su último partido y es un caso que grafica un poco el nivel de rigor que había, ¿en qué sentido? Mariana gana ese partido con una norteamericana que lo llamaba Zoom Mascarin, segunda rueda ponele a Roland Garros y es el último partido de su vida porque gana el partido con la rodilla rota. O sea, no se animó a retirarse, siguió jugando, ganó el partido y nunca más jugó al tenis profesionalmente. Ahora, Gonzalo, en el relato... Sí. Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 tremendo, no tenía ese dato. O sea, ella ganó con la rodilla rota y ahí deja el tenis. Claro. Bueno, pero esto, a ver, el mismo Rafa Nadal te dice, yo no entiendo cómo Federer no sufre. Yo cada partido que juego en mi vida siento dolores insoportables. O sea, están acostumbrados a esto. Ahora, llegar al límite en el cual tu último partido por una cuestión de actitud, de... De no abandonar, claro, aún cuando tenés rodillas rotas. Sí, de comprender que es hasta el final o no es. Es algo que fue impactante en aquel momento porque, bueno, Mariana tendría 19 años. no recordaba ese detalle. 20 años, no recuerdo exactamente. Pero, perdón, para cierto perfil de abusador es probable que el hecho de que muchos deportistas de élite tengan que llevar su cuerpo al límite por la mera práctica, para estar preparadísimos, para poder rendir, es una vía de acceso muy privilegiada para el abuso. Digo, hay una conexión quizás para ciertos abusadores en el esfuerzo físico que tienen que hacer determinados deportistas y el modo en el que ellos pueden ingresar y abusar. Me parece, ¿no? Es algo que estoy pensando en este momento. Digo, se esfuerzan y mucho, tensan su cuerpo a más no poder como está contando Gonzalo en este momento. Bueno, evidentemente, muchos de los abusos que pasan a... de los que pasan a ser víctimas son más fáciles para el abusador y hay algo que... Porque aguantan. Porque están acostumbrados a aguantar. Exactamente. Que ese es el camino. Y hay algo que siempre ha dicho Guillermo, pero es relanque. Me parece fundamental destacar en este momento, Gonzalo lo sabe muy bien, que es que han sido mucho peores los efectos psicológicos y el abuso psicológico de su padre que el abuso físico. Claro. Siempre subraya y establece esta jerarquía. Y a mí me parece fundamental. A pesar de que cuando uno escucha lo del abuso físico es tremendo, ¿no? Tremendo, por supuesto. Así que ahí podemos tomar dimensión del daño que le hizo. Ahora, escuchando al... Perdón, Mariana. Escuchando el relato, Gonzalo, de Pérez Roldán en el documental, él habla de que hay alguna... Una periodista, creo que era italiana, que ella comentaba justamente que esto se sabía, que era como algo sabido, pero que nadie se animaba a denunciar. No sé si esto es cierto o es una fantasía, pero había como una... Como un, digamos, este... Un secreto a voces. Un secreto a voces y que una periodista lo denunció, digamos, lo relató. No te puedo decir ni que sí ni que no. La verdad que no tenía registro. No me acuerdo de haberlo escuchado en el documental, pero por ahí se me pasó también. Claro. Digamos que en el documental laburé mucho más participando con Lauro Guizomareano, Zabaletti y compañía que desde otro lugar. Pero fíjate que hay algo que no tenemos que perder de vista y es el volumen y la dimensión que le dio la asociación de tenistas profesionales justamente al documental como testimonio real. ¿No es cierto? Como una advertencia. Inclusive, la WTA, la asociación femenina de tenis, a través de Miki Lawler que es la titular que fue una chica holandesa que vivió mucho tiempo en Argentina, que conoció mucho el ambiente del tenis argentino, también aprovechó todo esto para decir, hoy está pasando entre las chicas de distintas maneras, pero pasa entre las chicas. Atentos a esto, denuncien, háganlo saber. Insisto, es un tema que está demasiado desperdigado porque el ejercicio de la autoridad no la ejercemos nosotros de la opinión pública, la ejercen un microclima una persona, un entrenador, una entrenadora, un médico, un kinesiólogo, un papá, una mamá, vayan a saber, ¿no? Seguro. Gonzalo, ¿te puedo hacer una pregunta, Marina? Porque acá está esta declaración que no era tuya que decías que como entrenador es un fenómeno pero como persona una mierda o lo que sea y ahí toca mucho la cultura del rigor y te quería preguntar a vos respecto a cómo en los deportes contemporáneos si esa cultura del rigor si esa mano dura tiene lugar porque también estamos yo tengo el recuerdo de River Gallardo trayendo una psicóloga mujer en el plantel digamos porque también lo que aparecía ayer en el caso de Gabriela es que ese rigor era más arbitrariedad que al servicio del éxito deportivo por lo menos el de ella porque en particular no le caería bien. Ese rigor sigue siendo necesario hoy para hacer deporte y para triunfar no me animo a decir si es necesario o no porque estaría muy lejos de estar en condiciones de entrenar a un deportista de alto rendimiento si puedo decirte que muchas veces y es triste esto lo que se haga batado a un resultado pongo un ejemplo ancestral voy casi 100 años atrás Italia sale campeón del mundo en el año 1938 en Francia segundo título mundial de fútbol Vittorio Pozo el entrenador Vittorio Pozo imagínese esta situación ser integrante del equipo y que tu entrenador revise tu correspondencia cuando va llegando carta de tu mamá de tu esposa que hacía Pozo justificaba todo esto en que él necesitaba saber cómo se sentían sus jugadores si estaban bien si estaban mal si tenían a la mamá enferma si la novia los había dejado por eso él leía la correspondencia antes de tiempo o sea ¿por qué cuento esta anécdota? porque estamos invadidos de episodios que van por un lado para el otro gente que invade más entrenadores que son menos rigurosos otros que hacen cosas más duras para respecto a un proceso de entrenamiento otros que te dicen este es el camino si vos querés ser número uno yo te llevo hasta acá y esto incluso a veces hasta tomar sustancias prohibidas es muy variopinto y es humanizarlo y en realidad no siempre el que es la herramienta el deportista el que pone el cuerpo el que pone el talento pone un límite seguro gracias Gonzalo es tan interesante escucharte sé que tenés que hacer tu programa así que te libero y te doy las gracias por este ratito que nos diste muchas gracias gracias Gonzalo un beso grande se cortó se nos cortó el retorno me parece siempre es interesante esta parte tiene todo en su cabeza sabe tanto del deporte pero que loco pensar que esto sigue sigue pasando ayer Gabriela la verdad nos dejó shockeados sabíamos que iba a ser una denuncia sabíamos que es fuerte lo que había vivido pero superó su relato todo lo que esperábamos vamos a ver la primera parte ¿qué te decidió hablar ahora? mira esto no lo supieron ni mi mamá ni mi papá no lo saben mi familia yo tenía toda la ilusión imagínate una nena 11 años te forzaste todo el año ganaste todos los nacionales viajaste por todo el país te daban esa posibilidad y la primera vez en la historia argentina que menores viajaban la verdad yo tenía un orgullo yo soy súper nacionalista yo vestí la camiseta de mi país con mucho orgullo por lo cual nunca entendí ¿cómo fue eso? hoy tengo 54 y sigo sin entender por qué ¿por qué? ¿por qué? si hay algo que yo cargo al día de hoy es verlo a mi papá llorar y preguntarme por qué yo quería dejar el tenis cuando estaba en mi mejor momento de la carrera ¿no se lo pudiste decir en ese momento? no mi papá me decía te llegó la oportunidad de tu vida y le dije yo no voy no quiero viajar más por favor mi amor me decía papá no papi yo no quiero más así empezaba el relato de Gabriela luego vas a ver cómo continuó esto que por primera vez contó ahora que sus padres ya no están ahora que sus hijos son grandes ahora que su marido falleció que nunca se enteró tampoco lo que ella venía viviendo y guardando en su cuerpo digo esto porque le afectó muchísimo la salud a Gabriela enseguida vamos a hablar con Guillermo Salatino si hay una eminencia en el tenis lo es él que lo ha visto todo que fue testigo de estos momentos justamente que estamos relatando y seguramente tiene mucho para decir así que enseguida vamos a estar con él pero antes quiero actualizarme con cómo está la causa claro y uno se pregunta ¿podemos judicializar tantos años después estos episodios? digo hacemos mucho con la divulgación porque proponemos que las víctimas sanen y también que no se repitan pero digo si nos vamos a la fría letra de la ley digo la justicia argentina está haciendo lo imposible porque esta causa no caiga vamos a algunos detalles el hecho de que hayan sido menores no vuelve esta si Mariana lo repetimos una y mil veces pero viste que en el derecho te han dicho una y mil veces que hay una biblioteca de un lado y la biblioteca del otro bueno en esto pasa lo mismo vos acá tenés episodios que sufrieron menores cuando la Argentina estaba suscribiendo la convención de los derechos del niño cuando la Argentina suscribía el tratado de toda forma de discriminación contra la mujer cuando la Argentina suscribía tratados de derechos civiles y humanos pero sin embargo sin embargo pasaron 35 años y hay tribunales que no te toman las denuncias hoy por hoy tenemos a Raúl Pérez Roldán que está en su casa sin tobillera me gustaría saber si puede caminar por la calle tranquilo en Tandil ese es un punto interesante que planteas porque él está preso en su propia casa porque no puede salir porque la sociedad de Tandil lo repudia pero está bien que la sociedad se convierta en un tribunal no, no debería ser así pero yo pienso cuántas víctimas habrá en Tandil que tuvo su escuela que tantos chicos fueron allí cuántos padres estarán preguntando habrá pasado eso con mis hijos desde luego y fíjate vos que tiene una orden de restricción perimetral y de acercamiento sobre la testigo G porque lo denunció por abuso sexual agravado y además esa víctima tiene un botón antipánico digo las medidas cautelares que tomó la justicia es sobre el testimonio de la testigo G también lo tenía la hija el miedo el miedo de los hijos a ese padre que ya es un señor mayor pero que sigue ejerciendo esa autoridad sobre ellos esa violencia aunque lo piensen ya no lo ven y sin embargo pueden sentir esa violencia tremenda lo que pasa con los abusadores y esa testigo que no podemos nombrar o que no vamos a nombrar ¿cuándo denunció? al mismo tiempo que Guillermo al mismo tiempo que Guillermo a ver yo tengo acá parte del cuerpo de la primera denuncia acá tengo la en los hechos el segundo de los hechos el primero es el de Guillermo el segundo es de el último es el de Gabriela el de ayer bueno el último el tercer testimonio vamos a ponerle el cuarto porque vamos a sumar a Mariana también el cuarto testimonio es el de Gabriela que recién ahora fue ratificado en la justicia la justicia tiene que tomar ahora la denuncia de Gabriela hoy por hoy hay todo un debate de jurisdicción si el tema del abuso las lesiones se tratan en la justicia local de Azul o si va a justicia federal donde está lavado y la estafa lavado la estafa también es justicia local digo la cámara de casación debe decidir esto ¿no? el tema de la jurisdicción fíjese ustedes la telaraña judicial no, tremendo en medio del horror que viven las víctimas tremendo pero, pero el hijo pidió la detención de él o sea pero no dieron lugar no dieron lugar perdón pero para todas las causas para todas las causas que acabas de mencionar que mencionaba Mariana también ¿pasó el tiempo? ¿para todas? ¿rescribió? pasaron 35 años la única causa que está que podemos considerar que tiene vigencia que no ha prescrito es el lavado de dinero porque fue un delito continuado a lo largo de los años pero digo el lavado de dinero fue en determinadas víctimas que es en el caso de Guillermo o de Mariana en su defecto vamos a ver la segunda parte de la entrevista de ayer con Gabriela donde ella relataba este horror que vivió nosotros ganamos el mundialito con Gabriela en dobles y después que yo salí de jugar el single me miró y me dijo yo había ganado y me dijo jugaste inmundo pero gané nena no entendés nada de lo que es la vida me he comido cachetazos caminando por el pasillo de un club de golpe iba y te pegaba sí o patadas o cosas ese día puntualmente te dice eso no, me dice eso y le digo bueno jugué lo mejor que pude me dio toreando y me dijo vení vení entonces vamos para un costado no me olvido más club Altamira en Venezuela hermosísimo lugar me dio tal trompada que caí a mí no me contestás así nosotros veíamos todo yo lo he visto un montón de veces pegar a Guillermo a Mariana pero vos decís bueno si le pegas los hijos ¿por qué no lo va a hacer conmigo? exactamente ¿no? ¿por qué no lo iba a hacer con ella? es lo que hacía con ella y con un montón de otros chicos seguramente Gabriela está en línea con nosotros hoy va a venir pero te levantaste mal Gabriela ¿cómo no? después del día de ayer hola Mariana ¿cómo estás? ¿cómo es el día después de haber dicho todo esto? estoy hecha bolsa me imagino me imagino el cuerpo viste como habla en realidad anoche ya cuando me venían me dolía el estómago yo que sé dije bueno no le di mucha importancia yo además soy diabética entonces no había almorzado dije bueno puede ser que sea por eso pero ya la madrugada levanté fiebre me dolía mucho la garganta dije bueno el cuerpo me está diciendo estás sacando todo para afuera Gabriela esto es así empieza para mí no soy una profesional pero estoy segura de que empieza tu sanación porque ayer fue muy catártico lo que hiciste es la primera vez que hablabas de esto estaba tu hijo acá fue muy fuerte para todos los que te escuchamos imaginamos lo que sentiste vos contándolo por primera vez poniéndolo en palabras ¿no? así que es entendible que tu cuerpo haya reaccionado tomalo como algo que está sanando sí ni hablar es más me sorprendió no quiero decir gratamente porque la situación es una porquería la cantidad de gente me escribió por Instagram por Facebook a mí me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo yo soy nadadora yo soy jugadora de hockey gracias por visualizar situaciones que pasaron y yo me quedé callada y dije ay Dios mío qué horror o sea yo quería un poco que si la gente se diera cuenta que pasaba yo recién lo escuchaba Gonzalo además lo quiero un montón pero que es verdad que lamentablemente en nuestro país tenemos como esto del grupo de élite que está más subvencionado más cuidado más visto y segundos y terceros equipos que son realmente excelentes no era porque jugar pero realmente eran excelentes que no tenían ese nivel de cuidado y que vemos que sucede en todos los deportes estás contando de gente que te escribió que hace otro tipo de deportes que ha pasado por cosas similares o sea esto pasa esto sigue pasando estamos hablando de un caso puntual para ver si alguien en la provincia de Mendoza se hace cargo ayer a última hora en mi Facebook que además no lo hablo casi nunca pero yo estaba tan agotada que mis hijos se encargaron de abrir los medios había una ganadora en Mendoza que ella hizo la denuncia de que su entrenador la había abusado al entrenador no le hicieron nada y sigue entrenando el seleccionado de Mendoza importante lo que está diciendo claro digo alguien que se haga cargo realmente ayer como una persona que tiene una denuncia sigue entrenando niños increíble claro eso dije es que es como que pasa lo mismo si este humanoide no tuviera la edad que tiene tal vez seguiría entrenando menores hablamos de Pérez Roldán que es el caso puntual del que nos estamos ocupando en el día de hoy el lunes te espero Gabriela así nos volvemos a ver recuperate pobre ahí está re enferma re enferma pero bueno que el fin de semana te ayude a recuperarte este lunes volvemos a hablar y si podés te vas a venir aquí al piso así este continuamos con todo esto yo les prometí les prometí pero la verdad que hoy aunque hubiera querido no me da el cuerpo por supuesto hoy hay que sanar es así y esto esto recién empieza Gabriela esto recién empieza es un camino para vos así que el lunes te esperamos que todos juntos si luchamos hacia el mismo lado vamos a poder ayudar a muchísimas personas que estoy viendo que realmente necesitan ayuda y que no tienen voz exactamente exactamente gracias Gabriela recuperate te mando un abrazo fuerte fuerte para todos chicos por ahí y para tus hijos también muchas gracias y vuelvo a decir lo que les dije ayer a la producción les agradezco el respeto el cariño dado por todo el plantel realmente me sentí como en casa que lindo esa es la idea contenerte darle visibilidad a esto y lo humano primero siempre siempre te mando un abrazo muy fuerte gracias Gabriela fue muy fuerte ayer ver el abrazo de Gabriela y su hijo que lloraba a mares detrás de cámara exacto deportista también muy buen deportista es basquetbolista el hijo y ese abrazo fue fue en el corte a mi me conmovió mucho porque ese orgullo de ese hijo que escuchó algo tremendo obviamente lo pudo decir su mamá a mi me parece importantísimo que personas adultas como Gabriela que han sufrido abuso sexual lo compartan con sus hijos con los menores en general y lo digo incluso por haber sido víctima de abuso sexual en mi infancia dos veces una vez una colega me dijo en una entrevista pero no te da miedo que te esté escuchando estábamos al aire en un programa tu hija no solamente no me da miedo sino que además creo que es fundamental hablar de eso es decir porque ni siquiera tengo la garantía de que en la escuela reciba educación sexual integral o de que en otras instancias de su vida vaya a recibirlo y como prevenimos entonces como prevenimos mirando por mirando pornografía como dice algún candidato de estos días no claramente no entonces digo a mi me me conmueve especialmente Gabriela además por todos estos mensajes que está recibiendo que está muy bien que los reciba y es un poquito lógico que los reciba Mariana también a la vez no deberían ser mensajes que reciban las víctimas porque lo que rompe lo que rompe el abuso es tu capacidad de estructurarlo en un relato y cuando vos recuperás la posibilidad de estructurar un relato como Gabriela ayer la volvés a perder a las pocas horas suele ser así lamentablemente porque te volvés a desarmar porque te volvés a romper como dice Mariana está empezando a sanar porque lo pudo decir y aparte esto recién empieza para ella porque por supuesto es un camino súper largo y tiene que ver con la justicia además y con su salud porque a ella le afectó la salud guardar esto es algo que sin dudas afecta y esto sigue pasando o sea es tremendo y lo que más le gustaba que era jugar al tenis con toda la ilusión que diera para ella profesionalizarse y termina odiando algo que durante toda su vida amó y está bueno esto de empezar a entender las alertas de las cosas porque por más que vos tengas una ilusión y hay una persona en este caso Raúl Pérez Roldán que es un sorete que utiliza la ilusión de las personas para decir yo voy a ser la persona que te va a hacer a vos trascender y entran en un mundo que es horrible entender que no todo vale la pena exacto que no hay que aguantársela todo el tiempo bueno pero a veces no en el deporte parece que hay que aguantársela que se trata de eso de aguantar de siempre poder un poco más quien sabe de esto seguro porque es una eminencia y lo ha visto todo ha sido testigo ha visto ha relatado todo el tenis argentino es Guillermo Salatino ¿cómo estás Guillermo? Hola Mariana ¿qué tal? un gusto escucharte ¿cómo estás? Igualmente Guillermo bueno me gusta tener tu palabra porque bueno de verdad has comentado todo el tenis argentino ¿no? ¿sabías del caso de Gabriela? ¿te sorprendió? por supuesto la conoces el caso de Gabriela me sorprendió no el de Raúl yo escuchaba que recién ahora se pone en el tapete sin embargo yo hace como 15 16 años escribí un libro que se llama El Séptimo Game que todavía se consigue por Mercado Libre que en donde casi le dedico un capítulo relatando absolutamente todo esto y además yo transmitía por televisión y es ¿qué es lo que vos contabas? yo lo comenté por televisión en su momento todo esto en su momento lo comenté yo lo conozco a Pera Roldán desde que los chicos tenían 12 años me llamó por teléfono y me dijo mira yo recién empiezo con esta carrera con los cuatro que eran Guillermo Mariana Patricia Taravín y Franco Davín pero yo no conozco el circuito internacional no me das una mano me enseñás vino a mi casa un domingo estuvimos cuatro horas le conté cómo era todo el circuito él tiene mi edad yo no lo conocía como jugador de tenis porque nunca lo fue creo yo que ha sido un gran profesor un pésimo entrenador un gran profesor porque para los chicos les enseñaba bien pero después era un pésimo entrenador porque no lo sabía tratar y te voy a contar cosas que te van a sorprender no pero por supuesto yo le he sacado de las manos hace poco hace poco ahora para mí hace poco porque tengo muchos años y viajé 46 cubriendo tenis pero se lo saqué a Mariano Zabaleta que para mí es como un hijo porque soy íntimo amigo de su padre y Mariano tenía 18 años era su primer año como profesional había sido número uno del mundo junior y era de Tandil claro se conocían era de su escuela era del club independiente como en su momento comenzó toda esta historia en el tenis de Tandil y se estaba entrenando el día previo al torneo me acuerdo lo tenía que jugar contra Kafelnikov que era número uno del mundo Mariano y cuando sale el entrenamiento Raúl le empezó a decir de todo lo agarró de los pelos lo tiroñó se lo saqué de las manos y le dije oíme si vos lo llegas a tocar te agarro y te mato digo porque ese es un hijo mío así que vos no tratés así se lo llevé a Mariano lo saqué lo llevé al vestuario me fui a mi teléfono arriba a la cabina y lo llamé por teléfono al padre al negro sabolete digo negro acabo de ser acabo de ser testigo y se lo saqué de las manos a Raúl sacale ya de las manos a Raúl a tu hijo porque le está haciendo mucho daño me dice me pide 350 mil dólares le digo vale mucho más la salud de tu hijo que los 350 mil dólares lo tuvo que pagar terminó arreglando terminó arreglando por 250 mil dólares para sacarle para sacarle a Mariano Zabaleta que lo tenía contratado como entrenador el papá ingenuo el papá era un hombre de rugby no sabía nada de tenis no se metía para nada a tal punto que el negro iba a los torneos miraba el peloteo y cuando empezó el partido se iba porque sufría y no entendía nada de tenis bueno se lo sacó pero lo que te quiero contar es que lo salvaste vos si no estabas vos para verlo hubiera sido quizás una víctima más digo cuántos chicos habrán pasado por eso bueno con Graciela Pérez en Roland Garros también estaba jugando perdió partido en la cancha 5 tengo la imagen como si estuviera viendo una película en vivo en este momento se la saqué de las manos la chica perdió y también otra chica de Tandil Graciela Pérez y le dijo de todo irreproducible por televisión las cosas que le dijo también se las saqué las manos vení Graciela me la llevé una chica de 16 años que jugaba fenómeno jugó muy poco más al tenis creo que es profesora de tenis actualmente ya tiene por suerte le arruinó la vida a Graciela Pérez hay que decirlo pero tenísticamente le arruinó la vida a Pato Taraví no solo tenísticamente Guillermo no solo tenísticamente porque es muy grave lo que le pasó a ella muy grave claro es con ella la historia yo desconozco la historia personal pero si conozco la historia profesional y fue lamentable con Pato Taraví y también en el abierto de Estados Unidos se torció el tobillo y las cosas que le dijo yo siempre te dije que te tenías que vendar pero una cosa es decírselo mirá te tenés que vendar para jugar en semestre no, no la insultó de arriba a abajo a Mariana yo lo escuché a Gonzalo cuando contaba el relato yo también estaba en Roland Garros y me dijo a mí el padre le digo pero dime no puede jugar está fracturada de la rodilla una pere roldán nunca abandona me contestó y la hizo jugar fracturada y no jugó nunca más al tenis a la isa nunca más jugó al tenis terrible un día le voy a hacer una de la final de Roma con Guillermo la final de Roma Guillermo pierde con Iván Lendel 6-4 en el quinto set voy al vestuario a felicitarlo por lo bien que había jugado Lendel era como decir hoy Nadal un monstruo intocable bueno lo tuvo ahí casi le gana me meto en el vestuario y le estaba diciendo de todo me quedé 10 segundos y me fui porque es el padre si hubiera sido un entrenador cualquiera contra un jugador cualquiera me quedo y me meto pero en este caso era padre e hijo yo no me podía meter pero le estaba insultando cuando pasa ahora este último tiempo hablo con Guillermo y le hago una entrevista para la red donde yo trabajo y ahí Guillermo me cuenta que ese día que yo me metí en el vestuario después que yo me fui le pegó trompadas le metió la encía para adentro le pegó con el cinturón yo no eso no lo vi y había ganado encima estamos hablando de un loco no perdió había perdido había perdido 6-4 en el quinto pero no importa había la final si ganaba perdía le pegaba igual Guillermo Pérez Roldán comentó pero igual sí sí no él habló dijo directamente que siempre fue difícil estas son las las palabras pero cuando él empezó a ascender y empezó a ganar y empezó a generar plata todo se volvió un infierno estas son palabras de Guillermo Pérez Roldán claro era peor que le fuera bien sí Mariano es que lo volvía loco lo volvía loco la plata 3 millones de dólares le reventó qué bárbaro qué bárbaro Salata Mariano soy un gustazo en tenerlo esta tarde acá con Mariana hola Mariano qué es Salata el mundo del tenis va a ser un mea culpa de tantos años de silencio lo que pasa que en el mundo del tenis se comentaba por eso él se quedó sin trabajo también prácticamente él desapareció como profesor de tenis porque dentro del mundo del tenis se comentó yo lo escribí en un libro los libros de tenis habré vendido 5 mil ejemplares 7 mil pero lo transmití por televisión yo todo esto lo contaba en vivo y transmití por Canal 3 por Canal 11 no por un canal de cable de Delviso pero no lo transmitía por Canal Alberto en aquel momento muy importante lo que está diciendo Salatino como siempre para variar realmente Guisermo pero no irritaba vos lo decías con los términos de otro momento quizás lo relatabas como podías pero no sublevaba a nadie no le dolía a nadie ese relato que hoy sí frente al dolor de los demás nos conmueve tanto esta es la fuerza de determinadas políticas como el de Agassi había casos como el de Agassi que el padre lo obligó a jugar al tenis él no quería jugar al tenis había casos como el de Mary Pierce que era una campeona francesa que el padre tenía entrada prohibida a los torneos de tenis porque le pegaba a ella e insultaba a los rivales el padre de Jennifer Capriati a Conchita Martínez un entrenador holandés que tenía también le pegaba o sea que era como parte de la cultura digamos del deporte porque nosotros estamos hablando Tandil hay una serie de nombres no eran muchos eran tres o cuatro pero una locura pero esto se denunciaba lo que pasa que yo que sé pasaba de largo Conchita Martínez vino inclusive vino a mi casa yo vivía en Martínez en aquel momento pues estoy hablando de los años 80 y su entrenadora era una argentina llamada Gabriela Castro que actualmente es profesora del tenis del racket y era la entrenadora de Conchita Martínez después y vino a Buenos Aires porque salió una nota en interview en donde contaba toda la historia y tú desde ahí como testigo como soy testigo ahora del caso Prueba Roldán a mí me llamaron de un juzgado de azul para que yo fuera testigo porque lo he sido lamentablemente de toda esta historia y la conozco a tal punto que un día le voy a hacer una nota mirá un día le voy a hacer una nota a Guillermo en aquel momento para que vea cómo lo contaba y Guillermo me dice mira Zalata yo te pido disculpas yo te quiero mucho no tengo nada con vos pero vos lo matás a mi viejo la verdad que no me da no sé qué darte una nota porque vos lo matás le daba miedo le daba miedo le digo estoy bien Guillermo y seguramente le pegaría el padre porque me da una nota a mí entonces digo no te preocupes Guille olvídate no pasa nada pero vino a decirme compungido que no me podía dar la nota porque yo le pegaba al padre porque contaba toda esta historia que ahora sale a la luz no la verdad la verdad no un energúmeno un tipo claro no podían hacer Zalatino André Atahuada cómo estás yo André ya qué dice linda cómo estás no podían hacer ninguna denuncia digamos más allá de buscar el testimonio de que se acercara Guillermo no podían hacer ninguna denuncia digamos formal claro a la ATP o a la justicia lo que fuere pero es que mira el problema es que la asociación de tenis era entonces amigos de él claro hubo dos que ya no están en este mundo hay dos que no están en este mundo por lo cual no los voy a nombrar que eran íntimos amigos de él y por esa razón él es que él fue en su momento el entrenador oficial de la asociación de tenis no había manera de ir a ese lado en parada las denuncias que comentas no el ATP en ese momento no porque era junior estos chicos eran menores de 18 años el ATP no tenía nada que ver el ATP es a partir de que son profesionales es decir no tenía nada que ver si podría irse al director del torneo pero que pruebas tengo yo de ir y decirle los maltratos de palabra que él le proponería en la cancha no tenía ninguna manera de mostrarlo la figura del padre además pasa a ser una figura o pasaba a ser una figura como impenetrable bueno es el padre como te metes en la vida privada claro que cuenta Guillermo como te metes en la vida privada de una familia y yo quiero recordar que según las estadísticas lamentablemente en la Argentina al día de hoy son los padres de familia los mayores perpetradores de abuso baso en estadísticas oficiales también pero a ver también cuando Guillermo cuenta sale este documental al padre le preguntan y sabe que dice el padre de los golpes nunca le vi ningún golpe mandé a preguntar si alguno alguna vez vio un golpe y después Guillermo contaba que él entrenaba con pantalones largos para ocultar los golpes y que no le daban a él contó que se quiso suicidar dos veces Guillermo quiero preguntarle a Salatino porque todo esto de las denuncias que viene mostrando o mostraba él en su momento que no causaban sensación lo que sí causaba sensación era el tenis argentino en su momento porque estábamos incluso abiertamente con problemas de salud mental digo Gastón Gaudio gritando lo que más la estoy pasando Guillermo Coria donde Tandil era un lugar donde todos se iban a entrenar digamos ahí la influencia de Berroldán en el tenis argentino pero lo de Gaudio lo de Gaudio era personal porque los padres tampoco entendían nada de tenis nunca se metieron yo soy muy muy amigo de Gastón y Gastón era un tipo adentro de la cancha y otro totalmente se lo devoró el personaje Gastón es un tipo muy muy inteligente muy importante mucho más de lo que ustedes creen y fuera del tenis miren lo que les estoy diciendo pero él cumplió la presión es un tipo muy importante pero adentro de la cancha se volvía loco y era un problema personal no era ni el entrenador ni los padres en el caso de el caso de Berroldán es distinto porque si ahí lo que pasa es que la combinación entrenador hijo es no funciona pero igual en este caso ahora te invito a tener el equilibrio te invito a ver otra parte de la entrevista de ayer con Gabriela donde justamente la nombra a Gabriela Sabatini ella jugaba dobles con Gabriela y donde cuenta que Gabriela Sabatini entra y la termina salvando porque quien sabe como iba a terminar esa situación mira así contaba ayer y él siempre me dijo que yo era una put**a a una nena de 13 años si ya era una put**a hasta que un día yo escucho a un empresario queriendo firmar un contrato conmigo una marca italiana importante y yo lo veía al señor un señor grande no era y ese día le dije que buenísimo un contrato porque es la verdad para nosotros que no tengas plata y me dijo vos no tenés un carajo pero yo lo escuché vos no escuchaste nada si Raúl yo lo escuché y entonces dice a la noche hablamos ¿tenías miedo? me moría esa noche vamos al hotel donde nos alojábamos todos y le dice a Gabriela que salga Gabriela dormía conmigo en la misma habitación me pegó patadas patadas en la cola que tuve las colas moradas durante varios días agarró me estiró para abajo la remera me agarró mis pechos de los pezones y los empezaba a apretar con tanta fuerza que ya no lo sentía dice ¿sabés por qué te quieren dar el contrato? porque sos una las hacen esto muestran las tetas y yo le decía no yo no soy 13 años yo soy una mujer y yo no quiero eso si vos querés tener voy a decir una grosería sexo por guita si querés eso decime yo te consigo ¿querés? ¿querés saber lo que significa estar con un hombre? y seguía apretándome los pechos me mordía los pezones eso hacen los hombres y en un momento dado no sé Dios la mandó a Gabriela de vuelta golpeó él se fue y yo me metí automáticamente en la ducha y me quedé horas vestida como estaba y es como si lo viera hoy y pasó una vida mía pero es como si lo viera hoy Guillermo estabas escuchando lo volvemos a escuchar y nos vuelve a conmover tremendamente y este relato continuó porque ella se sintió de alguna manera que estando su hijo presente no quería ir a fondo pero fue más lo que pasó ese día fue más lo que pasó y Gabriela la salvó ahora sí estás escuchando Guillermo ahí estábamos sin sonido ahora estamos de vuelta sí ahora sí ahora estamos de nuevo Gabriela claro el problema es que él le pegaba estas cosas las hacía cuando estaba encerrado entre cuatro paredes nosotros veíamos las agresiones verbales pero no las agresiones físicas entonces y aparte como se trata de padre hijo uno no se puede meter por eso te insisto en este tema cuando yo en Roma pero este no era el padre uno se puede meter con un padre con un hijo no 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 entendemos que igual él se cuidaba de que nadie lo viera yo no me puedo meter Gabriela no Gabriela no Gabriela Sabatini pienso alguna vez Gabriela comentó algo de esto pero Gabriela a los 13 años ni hablaba Gabriela a los 13 años te digo yo fui a verla a un torneo en Viena que estaba jugando ella tenía 13 años en ese momento cuando se enteró que iba yo estaba con mi mujer y nos estaba esperando en el cordón de la vereda Gabriela te decía que te quería de esa manera no hablaba no te contaba nada me hace que iba a ir a contar además le tendría pánico a Pérez Roldán seguramente porque ella era testigo de todo eso no ha sufrido Gabriela también de depresión es tremendo no pero vos sabés que los padres de Gabriela a lo mejor los padres de Gabriela eran contra lo que opinan muchos eran una maravilla a tal punto que alguna vez ha sacrificado exhibiciones de 500 mil dólares para no hacerla viajar para no desgastarla era todo lo contrario jamás Osvaldo o Betty se metieron con Gabi ni la presionaron absolutamente en nada se manejaron de una manera admirable Gabriela González es que Gabriela Sabatini la salvó porque si no hubiera entrado Gabriela en ese momento volvió claro exacto entró a la habitación volvió en el momento justo te quiero agradecer Guillermo todo tu testimonio es tan importante tu palabra en esto porque legitima un poco lo que ya sabemos pero de alguien que lo ha visto todo que los conoce a todos así que es muy importante tiene mucho valor tu testimonio y por eso también sos testigo en la causa sin duda te mando un beso grande muchas gracias otros un beso chau hasta luego muchas gracias vamos a continuar con otra parte de lo que fue la entrevista de ayer miren yo gano uno de los torneos en Italia nosotros hacíamos la gira italiana viene el dueño de Volvo y me viene a felicitar me abraza y me regala una caja de bombones yo en ese momento creo que tenía ya 14 si 14 él viene a la habitación a la noche me saca los bombones vaca deja de comer si Mariana me tira en la cama se baja el pantalón y me dice esto es lo que colgamos los hombres de verdad vos no entendés que te trae esa cajita de bombones para que vos le chupes esta y yo bajaba la mirada yo no estaba preparada era asiduo dormirse llorando no entiendo que hice que hice no esa es la la pregunta de las víctimas como si tuvieran algo que ver alguna responsabilidad como si eso que les está pasando tuviera que ver con ellas que horror y además hay algo que me gustaría aclarar en base a lo que veníamos charlando con Salata y es que hoy por hoy como en ese momento también no es una relación padre-hijo es decir cuando vos ves una situación de violencia hacia un nene hacia un menor el derecho del menor atraviesa la pared de tu cuerpo exacto sí, sí, sí digo hoy andá a explicárselo al Poder Judicial siempre no, no, no esto está en el Código Civil y Comercial ya lo sé lo tengo claridad pero llevado a la realidad es lo que dice Guillermo es así o sea vos ves y decís no te metes pero hay que meterse en ese momento nadie se metía estaba naturalizado en ese momento no bueno hoy hoy vemos una situación así y el derecho entra porque el sujeto de derecho a proteger es el nene el niño siempre habló Raúl Pérez Roldán sí habló varias veces ha dado entrevistas a través de audios y nosotros tenemos un material que lo realizó Lam y fíjate vos lo que decía a ver ¿quieres escucharlo? vamos discúlpeme que lo aprovecho pero también de Alessandro comentó en el programa que usted era un pésimo administrador de negocios que le fue muy mal invirtiendo la plata de Guillermo que le fue mal con los caballos que le fue mal con restaurantes no, no con los caballos de ninguna manera calcula que ganar 50 carreras en San Isidro en La Plata y Palermo no es que le vaya mal a uno con los caballos pregunto la última porque lo dijo Guillermo que los 5 millones de dólares nunca jamás los vio que usted dijo que se la iba a cuidar cuando se casó esa plata y después nunca nunca vio un centavo de eso ¿eso es cierto lo que dijo o usted se la pudo devolver? mirá Guillermo es mi hijo sí yo lo quiero mucho y yo no creo que esto sea una cuestión orquestada por él de ninguna manera creo que esto está inducido por alguien o alguienes y nada más yo a él lo sigo queriendo y nada más pero no, no no voy a contestar más nada porque también te podría me podría defender diciendo muchas cosas y no lo voy a hacer ¿pero se refiere a Zabaleta y Mónaco los que hicieron el documental? no sé quiénes hicieron el documental se le digo yo es la productora de Zabaleta y Pico Mónaco la madre de Pico Mónaco fue la persona que trabajó en el edificio que yo que otra persona entendió que había que hacer y resulta que en lugar del proyecto de ocho pisos tuvimos que terminarlo en cuatro para no quedar con sepultado con deudas y calcular lo que son cuatro pisos de un edificio la cantidad de departamentos que hay todo eso se perdió o sea que con los negocios sí es cierto lo que decía Alessandro que no le fue bien entonces tal vez no con los caballos pero con el resto no usted que se dedica por lo que escucho a construcciones a restaurantes yo me dediqué al tenis lo demás fue complementario y malo lo que decían también que había sido con la plata que ganó su hijo así que vos entendés que en una escuela que tuvo bastante más de mil alumnos y que se transformó en un en un centro de entrenamiento de montones de jugadores que tuvieron renombre mundial no produjo nada ¿con Graciela Pérez pudo hablar? porque creo que con su hijo le hicieron una denuncia en azul en los tribunales de azul no, no no tengo idea y Graciela Pérez nunca pagó una raqueta ni nunca pagó un pasaje lo único que tuvo fue boxeadores amigos ¿a qué se refiere con eso? no, no nada nada porque vos me estás preguntando me estás preguntando y es que la oportunidad que tengo Raúl de hablar con usted Graciela Pérez lo acusó de ejercer violencia sobre ella mientras la entrenaba lo dijo su hijo Guillermo no sé cuál es su relación hoy con con Mariana su otra hija y la verdad es algo que se está hablando hace dos semanas de eso me parece que lo más justo es tener la oportunidad de preguntarle si fue así o no bueno sí, lo más justo para vos pero no es lo más justo para mí ¿no es justo preguntarle? Dios mío increíble bueno, uno cuando lo escucha ya se da cuenta es violento respondiendo no se hace cargo absolutamente de nada primero dijo que los negocios no le fue mal después que sí que le fue mal y por supuesto son acusaciones muy graves las que hay en su contra entonces creo que no le convenía tampoco admitirlo tenemos una parte más miren yo le quería preguntar si alguna vez le había devuelto los 5 millones de dólares a su hijo y bueno y eso que decían de la violencia vos sabés lo que son 5 millones de dólares no, nunca los vi en mi vida bueno, yo tampoco yo tampoco entonces 5 millones de dólares que no son 5 millones de dólares picate vos lo que ganó Guillermo por la ATP y entonces pasalo al 1 a 1 y vas a ver cuánto dinero es es bastante distinto está bien pero eran de tal vez usted merecía un porcentaje no sé el contrato que tenía en comercial pero también mucho de ese dinero era de su hijo no teníamos contrato ah, él dijo que por eso lo pudo usted sacar del Banco de Suiza porque tenían un contrato comercial que no teníamos ningún contrato comercial pero sí podía mover ese dinero usted del Banco de Suiza no tuvimos cuenta en Suiza es un delirio es un delirio ¿por qué no miran a la nata cuando dice delirio y a qué se refiere? no, no bueno, listo hablen con D'Alessandro que si está por ahí le fueran a hablar igual igual yo no sé hablar con el periodista no sé ¿con su hijo puede hablar estos días? no, lamentablemente no, me gustaría hablar con él para que todo esto no tenga una trascendencia que no debió jamás haber tenido pero si hubiera hablado conmigo las cosas hubieran sido absolutamente distintas ¿pero usted intentó llamarlo? ¿a dónde lo voy a llamar si me bloqueó los teléfonos? aparte los teléfonos los cambió no sé qué hizo yo con todo gusto hablaría con él y con todo gusto hubiera mediado a través de quien quiera para solucionar este problema antes de que haya nacido no, 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 no ahora que es un quilombo que mi mujer está loca desesperadamente loca que mi hija se ve afectadísima también yo es lo de menos es lo de menos muerto el perro se acabó la rabia dijo ¿tiene ganas de conocer a su nieto al más chiquito? mi mujer hizo lo imposible porque fuéramos a conocer al nieto lo tiene todo documentado todo documentado ¿y Guillermo no quiso? exactamente ¿y lo entendió? ¿cómo lo voy a entender? que no no podamos conocer a nuestro nieto lo que pasa es que yo tengo y mi mujer también tiene montones de fotografías y videítos y cosas no sé si alguna que otra ha mandado hasta él mandó cuando nació y nosotros le hicimos la documentación para que pudiera tener el apellido porque en Chile no se puede tener el apellido doble ¿y a las otras dos hijas de él las más grandes las ve? ¿cómo no? hablamos a diario aparte de otra cosa me dijiste última pregunta y me hiciste cinco preguntas tiene razón hasta le preguntaría del tango que le cantó en su casamiento donde un poco no me acuerdo ahora la letra pero parecía como que le pedía perdón por varias situaciones y no había sido un buen padre y eso no fue un tango fue una canción que él me pidió como él sabe que yo escribía canciones entonces no me regales nada lo único que te pido es que me escribas una canción y se la escribí y se la canté ¿y la letra a qué refería? refería a él bueno Raúl le agradezco la conversación bueno hasta luego excelente la nota que le hizo a Santiago Esposato era el periodista que lo estaba entrevistando su hijo le pidió en su casamiento que le pida perdón con su propia canción es increíble uno lo escucha y parece que fuera no sabe de qué le hablan no se le cae una disculpa no se me da culpa intenta patear la pelota para afuera increíble y lo más o sea lo más llamativo es que él en parte todo esto que dice él vuelve a hablar y en un momento dice están haciendo mucho daño y de acá no vamos a poder volver el daño lo hizo él enseguida continuamos Mariano tiene más información tu belleza es única cuídala con la mejor en medicina estética te recomiendo Doctor Beauty 30 años preservando tu propia belleza natural si Mariana ingresa a doctorbeauty.com.ar y obtené tu primera consulta gratuita con el código DDM Beauty hace 30 años cuidamos y valoramos tu propia belleza natural honestidad profesionalismo y productos de calidad por eso te recomiendo Doctor Beauty Doctor Beauty estética 30 años liderando el cuidado de tu cuerpo yo al igual que todos los argentinos no tengo ninguna duda que a la hora de elegir las mejores bolsas para residuos la mejor opción es Azurín porque cuando necesitas una buena bolsa Azurín es tu aliada porque son súper fuertes con sierra fácil únicas con aromas verdes y negras las que necesites y esto no es casualidad porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años mira Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas Azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años muchas gracias ya conocen Cebion nueva vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas en cualquier lugar probá nuevo Cebion masticable los virus pueden estar en cualquier lugar de los creadores de Vic llegó Cebion vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas desde la primera pastilla nuevo Cebion masticable disponible en farmacias muchas gracias Cebion nos vamos a una pausa rapidísima enseguida continuamos con toda la actualidad ya venimos Vuelve Vuelve para cero el lunes 4 de septiembre arranque el bailando 2023 solo en América cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune y no quiero que nada me olvide a parar y vos ya tomaste tu Actimel de hoy Actimel llegó a Dermicina Facial con ingredientes esenciales para la piel de tu cara la antiarrugas con el más puro ácido y alurónico reduce las arrugas y reafirma el contorno y la usas tanto de día como de noche no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto a veganos como me gusta a mi haceme caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a Dermicina yo recomiendo Suerox oh, que día Suerox me ayuda te ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar si, sin azúcar y cero calorías yo también la puedo probar obvio porque te hidrata y tiene ocho iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día vos ya la probaste Suerox hidratación que va con vos Probá Harpik Baño Sarro y Manchas Difíciles Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido El poder de Harpik para todo tu año Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé yo estoy lista pero creo que en mi panza no Por suerte traje Buscapina Duo te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos así mi panza y yo estamos listas Buscapina confía en tu panza confía en Buscapina Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis 5 años pasaron sin que toque una raqueta pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago y Curcumina que ayuda a disminuir el dolor Con la ayuda de Infiltrex volví a moverme Nuevo Infiltrex volví a moverte Cada vez que te pones en movimiento tu cuerpo se pone a cruer Por eso elijo Curflex Plus ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo lo que disfrutas lo conmovió la muerte de la última biógrafa de su padre y tras el éxito en Argentina terminó internado en Chile Luis Miguel Un Pato de Silencio Segunda parte Exclusivo en directo Compartimos el show del Rey Sol en Santiago de Chile Secretos Verdaderos Este sábado a las 20.30 por América A todas nos tocó esto alguna vez Ay si, re molesto Y muchas veces varios síntomas juntos Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal nosotros la tratamos con Eva Kergino Una cápsula una dosis un día Si, la podés tomar en cualquier momento y así terminás con el ardor la picazón los cambios en el flujo y todos los síntomas de la cándida vaginal Si lo dicen los docs hay que hacerles caso Eva Kergino de Laboratorio Elea Las casas usan diferentes perfumes Eligen oler a café en la mañana A veces a ropa recién lavada y otras a madera Pero cuando quieren oler a limpio eligen Procenex Sentí el perfume de la limpieza Procenex Limpieza que se siente Donde haya un tirón donde haya una torcedura o donde haya un dolor ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte Epa ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma Vengué el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física Vengué desinflamante imparable contra el dolor Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables Empezá un buen día con Dulcolax Proba Dulcolax antes de dormir Alivia efectivo de la constipación sin generar urgencias repentinas porque un buen día es aún mejor sin constipación Dulcolax Libera el camino para liberar tu día Lo que sentís que cae en tu piel con Cicatricure Gold Lift puede cambiar Sube la comisura alrededor de tu boca renovando tu expresión Sube el contorno facial por su efecto tensor se re densifica tu piel favoreciendo la firmeza formulada con péptidos con oro calcio y silicio estimula la regeneración de tu piel y reduce arrugas gravitacionales en seis semanas Cicatricure Gold Lift lo saben Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago por eso es el analgésico número uno de la Argentina solo Tafirol es Tafirol avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Separata Especialistas en buenos momentos ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario Mejor Tomás Strepsils que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio Actúan tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas Decile chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive Hoy en Noche al Dente Especial Trácula Vienen milones rodón malas Corran el telón Hay show en lo de fan Noche al Dente Hoy a las 22.15 Solo en América Cuando el dolor es intenso necesitas un alivio con mucha potencia Ratizalil Crema es el único con capsaicina que actúa sobre los receptores nerviosos bloqueando la transmisión del dolor con acción antirreumática y antiinflamatoria Un alivio potente Eso es Ratizalil Y este mes Desinflama tu bolsillo Ratizalil Crema en Pomo a 1295 pesos ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus Rápida acción El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor Para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish El oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlos remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta Con Vanish dale más vida a tu ropa ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abri tu botiquín Agarra tu Alernix Spray Realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo con Alernix Spray Duplicamos el monto del reintegro de 15% Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban dos o más beneficios AFIP Primero la gente Argentina Presidencia Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular Cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen El dolor lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años Feria de Descuentos de Easy Del 23 al 27 de agosto disfruta hasta 30% en calefacción Además pagando con tarjetas en COSUD seis cuotas sin interés ¿Todavía no la tenés? Pedila ahora Easy 30 años No me digas Nudo a la espalda Sí Quedé doblado La firó el flex No me digas Nudo cervical Me quedé dura La firó el flex No me digas Nudo a la cintura No me puedo enderezar Tafiro el flex Su exclusiva fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio alivia las contracturas a partir de los 15 minutos Tafiro el flex Alivio para el dolor de nudos y contracturas Ahora podés conseguir los cupones de segunda quincena desde tu casa Entrá en segundaquincena.com Elegí tu promo preferida Andá a tu almacén más cercano Agarrá los productos de tu promo y canjea el cupón en caja Tarda un segundo pero si necesitas estirar podés hablar del clima con el cajero Ahora segunda quincena tiene promos todo el mes Segunda quincena Por fin una buena Aquí estamos de vuelta ¿Querés que tu perro crezca sano? Ay, me pusieron un ladrillo ¿O sos vos? ¿Querés que tu perro crezca sano y feliz? Alimentalo con Dog Selection porque sus fórmulas están creadas para alcanzar el máximo bienestar de tu perro en sus diferentes etapas de desarrollo Dog Selection es pasión por la nutrición Dog Selection es la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro Etiqueta negra, premium y criadores Seguinos en Dog Selection Oficial Dog Selection Pasión por la nutrición Si lo que estás buscando es divertirte y vivir una experiencia sin igual ingresa a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas más grandes del mundo Vas a poder disfrutar de slots casinos en vivo y las mejores fotos en eventos deportivos Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos Ya sabes, ingresa a betson.bet.ar y viví una experiencia única Muchas gracias, Betson Bueno, te voy a tirar un dato que es tremendo En Argentina hay alrededor de 20 mil casos de cáncer de mama por año Se estima que una de cada ocho mujeres lo sufre o lo va a sufrir Es muy alta la cifra, muy alta La diferencia entre vivir y morir es la detección temprana por eso es tan importante hacerse los controles y tomar conciencia sobre esto Hay un grupo de mujeres que sobrevivieron que la pelearon y que se juntan para hacer una actividad muy particular y que justamente trata también de concientizar sobre el cáncer de mama Se llaman Las Dragonas Rosas Les hicimos una nota Ahora las vas a conocer en persona Pero mirá lo que hacen Dragones Rosas para mí es haberme salvado Para mí lo más importante es conectar con gente que le ha atravesado lo mismo Es hermoso Es una lección de vida Una vez que subís a ese bote no te querés bajar más Esto nos da mucha, pero mucha alegría y es superador todo esto Todos los miércoles y los sábados las aguas del Club Náutico de Berizo se tiñen de rosa Mujeres que tienen o tuvieron cáncer de mama se suben al bote de dragón para remar por la vida Acompáñenme a descubrir esta actividad que dicen Las cambió para siempre En el año 96 El doctor Donald McKenzie demuestra que con este remo este tipo de remo las mujeres no tenían linfedema no lo desarrollaban o mejoraban o se recuperaban después de las cirugías de cáncer de mama con linfadenectomía o sea, la extracción de los ganglios de la axila Entonces a partir de allí se forma el primer grupo en Canadá y Canadá es, digamos, el mentor de esta práctica para mujeres con historia de cáncer de mama Para entrar a remar en un bote de dragón vos necesitás tener por lo menos tres meses de un gimnasio de musculación porque se trabaja todo el cuerpo durante el remo Y una vez que subís al bote la técnica parece por ahí sencilla pero tiene sus mañas es un poco compleja pero se aprende, sí, se aprende Todas hemos aprendido Yo nunca había subido a un bote y acá estoy ¡Vamos, dragones! Es muy lindo el paisaje y bueno, acá suelen acompañarnos que ahora no se las ve unas garzas moras que son hay mucha fauna y muchas aves autóctonas de la zona y eso también nos ayuda mucho a relajarnos y a pesar de que es un esfuerzo el remo volvemos muy relajadas y muy contentas Somos un grupo de mujeres con historias de cáncer de mama que tenemos un denominador común que es la enfermedad pero lo que menos se hace hablar de eso sino de compartir de divertirnos Dragones Rosas para mí me salvó la vida porque yo al ser diagnosticada con 32 años y un hijo de 5 fue para mí un shock muy grande Y cada vez tenemos más gente cada vez nos damos cuenta de la dimensión que tiene todo nuestro mensaje de esperanza y vida Es hermoso es una lección de vida después se hace como una pasión no lo querés dejar no lo querés venir todos los días Para todas las que están sufriendo esta enfermedad lo recomiendo Lo más importante es conectar con gente que le ha atravesado todo lo mismo pero conectar desde la alegría ¿Qué somos? ¡Dragones! ¿Pero qué somos? ¡Dragones! ¿Qué somos? ¡Dragones! Y acá tenemos a dos de las dragones está María Alicia Volati y Jenny y también está Nelly de Santa María después de la pausa vamos a hablar con ellas para que nos cuenten un poquito más a fondo de qué se trata esto y todo lo que atravesaron y que justamente llevan este mensaje de esperanza que quiero que escuchen después de la pausa ya venimos un 11 de noviembre nació Ipa la Quilmes de Escorpio una cerveza con carácter intensa como buena escorpiana por eso así es su ascendente y así su descendente Pedí tu Quilmes en Tadá Flow presenta Ciro y los Persas en vivo disfruta la transmisión desde el Estadio Vélez con un show inolvidable a puro rock con entrevistas inéditas y una cobertura exclusiva para no perderte nada Ciro y los Persas lo vivo en Flow Los gérmenes pueden hacer que las superficies de tu casa no sean tan amigables como un sofá gruñón un basurero apestoso o una ducha llena de moho por suerte contás con la protección del Lysol desinfectante en aerosol que elimina más de 100 gérmenes sobre más de 100 superficies si tu casa se siente protegida vos también lo estás Lysol tu aliado para proteger Hola queremos decirte dos cosas una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno probióticos y antioxidantes y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones enterate cómo elegimos a nuestros protagonistas en nuestras redes CER alimenta tu fuerza Dermagloss Facial Ultra Ultra Hidratación Ultra Firmeza Ultra Volumen Ultra Estructura tu vida tiene momentos tu piel también dale lo que necesita con Dermagloss Ultra una línea para cada etapa de tu vida Actron Rapid Action es tu solución para el dolor corporal su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca tenés dolor corporal tenés Actron Actron alivio que calma dolor de espalda alta llegó el rolón de tu espalda nuevo vengue rolón con aplicador esférico para un automasaje efectivo la esfera presiona sobre la zona activando su acción desinflamante y analgésica sin ensuciar las manos y sin dejar olor nuevo vengue sin olor rolón el rolón de tu espalda la sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno el colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias libera tus arterias con Fitochiacaps su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas con Fitochiacaps libera tus arterias separata especialistas en buenos momentos probá Harpik baño sarro y manchas difíciles superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido el poder de Harpik para todo tu año ¿cómo te me vas a parecer así Hernán? es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar ¿estás bien? ¿cómo voy a estar bien? me duele todo tráeme algo para tomar rápido rápido Tafirol Plus Tafirol Plus en una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus rápida acción para dolores intensos te deja cero KM Tafirol Plus rápida acción en la Paulina en la Paulina sentimos pasión por el queso por eso todo el tiempo estamos pensando en queso la Paulina más de 100 años pensando en queso no me digas nudo a la espalda sí quedé doblado Tafirol Flex no me digas nudo cervical me quedé dura Tafirol Flex no me digas nudo a la cintura no me puedo enderezar Tafirol Flex su exclusiva fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio alivia las contracturas a partir de los 15 minutos Tafirol Flex alivio para el dolor de nudos y contracturas la sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno el colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias libera tus arterias con Fitochiacaps su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas con Fitochiacaps libera tus arterias para brillar lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish el oxígeno activo de Vanish sin cloro deja los blancos como nuevos aún después de 50 lavadas sin amarillentarlo remueve las manchas más difíciles y los malos olores mientras desinfecta con Vanish dale más vida a tu ropa ¿sabes por qué las toallitas no me cambian mi terapia y se llaman así? para mí porque son como una terapia como una terapia de frescura en cualquier momento como una terapia de confianza en cualquier lugar se llaman Viterapy porque su fórmula con extracto de té blanco y ácido láctico mantiene en equilibrio el pH natural están ginecológicamente probadas Lomecan Viterapy como una terapia que va con vos Lomecan para las chicas que van de frente de Maybelline New York nueva Fit Me Fresh Tint la nueva base todo en uno acabado mate natural factor de protección solar 50 y vitamina C que empareja el tono de tu piel nueva Fit Me Fresh Tint hace fit con vos y con tu piel de Maybelline New York a veces siento que no me pasa el aire vivo en tensión me pasa que empiezo a transpirar la ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro Armonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad proba dos semanas con Armonil con Armonil no estás solo ¿Dolor de garganta? 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario mejor toma Strepsil que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio actúan tan solo 2 minutos y dura hasta por 4 horas decíle chavo al dolor de garganta con Strepsil's Intensive Conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa recarga 800 pesos y disfruta por 30 días 2 días para navegar Whatsapp gratis llamadas ilimitadas y noches libres ah, y el crédito que recargaste es tuyo conseguí tu chip personal prepago personal conexión total no hay más del dolor de garganta ¿Dolor de garganta? Tafirol todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago por eso es el analgésico número 1 de la Argentina solo Tafirol es Tafirol avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas como Julio que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable o Isabel que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años este lunes 4 de septiembre vuelve Marcelo y arranca el show más grande de la televisión argentina Flor Vimia El Tirri Lourdes Sánchez Anita Martínez y El Picho Gómez Camila Homs Scotty Romero Noel Barrio Nuevo Tomás Honda Eva Margiela Guido Záfora Fernanda Sosa Anabel Sánchez Mónica Farro Sello de Gregorio y Martu Morales Martín Salgue y Milet Figueroa Lola La Torre Juli Castro Ian Hatchman Yarnacar Kenis Palacios Romina Malaspina Coqui Ramírez Juliana Díaz Maxi de la Cruz Romina Uri Brian Sarmiento Eric Cone Yarnot Canigia Noenia Pompa Lali González y un jurado de lujo Ángel Debrito Carolina Pazpita Anduain Moria Kazán Marcelo Polino Un show impresionante está por comenzar el lunes 4 de septiembre vuelve Marcelo y Atene el Bailando 2023 Solo en América Siempre en vivo Siempre con vos Muchas gracias Café Cabrales por acompañarnos con sus delicias y un beso para Martín Cabrales muy especialmente Bueno, vinimos de la pausa y estamos con ellas dos de las dragones que estábamos viendo antes de irnos al corte María Alicia Volati Jenny que ella es médica y es fundadora de la asociación y Nelly de Santa María Nelly que es actual presidente de la asociación ambas pasaron por el cáncer de mama que estábamos diciendo justamente cuando presentábamos lo que hacen las chicas que bueno que es una causa de muerte muy importante en la Argentina porque una de cada ocho mujeres o lo sufre o lo va a sufrir es una cifra muy alta y la diferencia está en hacerte los controles en detectarlo a tiempo porque si lo detectas a tiempo te salvás ¿no es cierto chicas? ¿se trata de eso? Eso sí y ustedes están con esta actividad que trata un poco de concientizar y también de vivir y llevar esa esperanza y esa energía cuéntame un poco bueno en primer lugar Mariana te queremos agradecer a vos al programa a la producción y al canal por brindarnos este espacio que es importantísimo porque se puede conocer qué somos y qué hacemos ¿qué hacemos? ¿quiénes son las dragones? hacen esto que ahí estamos viendo las imágenes salen a remar exacto la asociación tiene dos objetivos fundamentales por un lado concientizar como vos recién decías sobre lo que es el cáncer de mama hay que hacerse la mamografía todos los años todos los años porque el cáncer no se puede prevenir no se puede prevenir entonces lo que te salva la vida es la detección temprana o sea hacerte el estudio hacerte los estudios hacerte el autotest tocando exacto tocando té y y no dejarte estar con nada no dejarte estar con nada cualquier cosa que te da duda porque a veces el miedo hace que digas ay no no me negas la situación no hay que ir al tema detectado a tiempo es en un 95% curable exactamente y eso es así realmente eso también es un porcentaje alto realmente y positivo es altísimo ¿a vos cuándo te tocó atravesar? a mí me tocó yo ya me había jubilado a los 63 años este ¿y cómo te enteraste? porque yo siempre todos los años me hice los estudios o sea que lo agarraste a tiempo totalmente a tiempo porque es muy distinto si vos te haces los estudios todos los años porque lo que detectan es algo que es más nuevo no es algo que viene a un montón de tiempo pero es ahí el inicio y es mucho más tratable y tenés más esperanza y la enfermedad la llevas de otra manera pero bueno lo que te quería decir que nuestra actividad es esa hacer campañas de concientización y visibilizar lo que es el cáncer de mama que después te vamos a contar cómo hacemos esas campañas y por el otro lado esto la asociación tiene un equipo de remo Dragones Rosas me encanta que hoy estamos acá con la camiseta del equipo me encanta y me las imagino en el río cuando pasa el super bote rosa con todas las chicas y bueno esa tarea nos reconforta el alma nos ayuda físicamente espiritualmente y no hay límite de edad porque veo que van de los 40 a los 70 yo fui 70 ayer muy bien felicitaciones y el domingo nos festejamos con las dragones excelente y contame vos de tu historia bueno a mí me diagnosticaron en el año 2011 hice el tratamiento me operaron ese tratamiento y bueno y ahí comencé mi vida de nuevo pero para el año 2013 Adriana Bartoli una platense que vive en Canadá padece cáncer de mama allá y se contacta con un grupo que se llama A Brecen a Boat que hace esto justamente a raíz de una experiencia científica del doctor Donald McKenzie que trabajó con 20 mujeres que habían padecido el cáncer de mama y que se les había extirpado los ganglios de la axila claro que habían desarrollado el dimfedema o aún no pero él trabajó con esas 20 mujeres las puso en un gimnasio y después las llevó al bote dragón por eso es importante decirlo primero tenés que ir a gimnasio hace un par de meses para tener los músculos bien y después podés practicar esto y dónde se acercan ustedes tienen un instagram ahí seguramente lo vamos a poner para todas las que se quieran informar digo no hay que haber atravesado por esto para hacer este deporte no hay una asociación mundial la IDBF que cualquier persona varones, mujeres hay equipos mixtos esto es milenario este deporte es milenario chino ¿en algún momento sintieron ustedes que la enfermedad les cambió la vida para bien? sí totalmente a mí me cambió la vida para bien y lo puedo decir porque conocí a un grupo de mujeres maravillosas con las cuales me divierto la paso bien con alegría y además desarrollamos toda esta actividad que es importantísima como que empezaron a disfrutar de otra manera de otras cosas ¿no? tomar esto que a veces la primera sensación es de mucha angustia por supuesto y de miedo ¿cómo hacer para usarlo a favor? para que eso sirva para tomarse la vida de otra manera disfrutar de lo que hay y encontrar la fuerza que cada una tiene adentro sí nosotros digamos básicamente lo que vos misma dijiste hace un rato para nosotras lo más importante de todo esto es que seamos la imagen de que el cáncer se puede superar de que hay una vida después de ese cáncer no solo personal sino una vida agrupal y ser digamos embajadoras de la buena noticia de que después de atravesar una enfermedad tan mitificada con la muerte o tan asociada a la muerte hay cosas más graves todavía que el cáncer de mama hoy en día que tiene un altísimo porcentaje de curabilidad y esto que decís que es un proceso que el tratamiento hay que pasarlo y que después viene otra etapa que no es eterno no es eterno una vez que vos a ver cuando te dan el diagnóstico es un momento muy duro y muy difícil para todos para todos los que han atravesado cualquier tipo de cáncer una vez ahí creo que uno es donde se enfoca se pone en manos de los médicos hace el tratamiento y es como que vos salís a la vida de nuevo que a todas nos ha pasado y nos encontramos con este grupo espectacular me encanta te emocionaba tanto cuando te emocionas te emocionas Franco te quería preguntar me imagino que las prácticas en el río deben estar llenas de anécdotas quería alguna anécdota te quedaron varadas alguna vez te perdieron todavía no más importante es que nunca nos dimos vuelta todavía no para mí ese es el máximo no 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 sí realmente la pasamos primero porque hacemos el calentamiento antes de entrar con música después bueno entramos la seguridad del bote es muy importante las entrenadoras tienen que armarlo con mucha precisión porque lleva más o menos cinco kilos entre arriba y abajo entre izquierda y derecha y izquierda y estaturas también y estaturas y cómo van las más las más chiquitas van adelante las más grandes van en el medio y atrás van las más fuertes porque es el mejor ¿les cambió el físico a ustedes haciendo esto? a mí no me entran más los sacos ¿cuántas veces por semana reman? dos veces por semana eso es pico además vamos al gimnasio yo voy personalmente voy tres veces por semana me estoy sintiendo muy vaga no 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 bueno puede ser una dragona Sariana puede ser una dragona tú primero tengo que ir los tres meses al gimnasio que todavía no arranqué y después recién me voy a poder ir al río Dios mío pero digo qué lindo que esto de estar al aire libre que también hace tanto bien porque se trata de buscar cosas que nos hagan bien espiritualmente físicamente ¿no? en invierno mucha valentía ¿no? también ¿cómo? en invierno mucha valentía está complicado nosotros nos anotamos para agitar el dragón dale para agitar el dragón vamos a agitar el dragón agitamos el dragón que es el símbolo vamos de porrista mañana está pronosticado cuatro grados y salen igual salimos igual si salen alguna dificultad es que hay que significar todo después de una enfermedad que la lluvia simplemente te moja que el invierno escúchame con lo que han pasado un poquito de lluvia gracias chicas invitamos a todos a conocer lo que ustedes están aquí promoviendo esta fundación que tienen la asociación y este deporte maravilloso que han incorporado y que sobre todo tomar conciencia y hacerse los controles no nos vamos a cansar de decirlo muchísimas gracias por la visita gracias a ustedes por acompañarnos buen fin de semana para todos el lunes nos vemos de nuevo si Dios quiere chau chau